Buenas cabros de YouTube aquí el TioSkult en un nuevo video donde hoy día estamos de vuelta con nuestro querido Sokoto después de una guerra civil que pudimos derrotar a los terratenientes, están bastante enojados los terratenientes pero están completamente furiosos con nosotros pero eso no importa porque dentro de poco tendrá menos poder que nadie así que vamos a tratar de seguir industrializando a Sokoto, vamos a seguir nuestro gran objetivo que nos hemos puesto en esta campaña trata de ser una gran potencia bueno y como pueden notar en mi voz estoy un poquito enfermo, estoy saliendo recibiendo un gran refrio así que me dice la fuerza para poder terminar un video hoy día y este día jueves tendremos un video especial espero no mufarla mucho pero ahí les voy a dar más detalles, una colaboración ahí, mejor no digo nada más así que bueno, Sokoto, un califato, 27 millones va subiendo a pesar de que estamos perdiendo mucha plata estamos perdiendo casi 25k a la semana, principalmente por interés, estamos perdiendo mucho dinero por interés bienes de construcción también está caro así que vamos a tratar de cruzar lo más rápido posible ese pequeño problema que tenemos de estar perdiendo mucho dinero, de hecho ahora estamos perdiendo 28k bueno, también estamos pasando tributación per cápita con una probabilidad del 20% es raro porque mucha gente lo apoya, creo que no mucha gente lo apoya que está ahora mismo a ver, en el gobierno, claro es raro, parecer esta tributación pasa en terrenos las zonas industrialistas, pequeña burguesía, población rural, a ver, y que pasa si pongo por ejemplo el industrialista ilegítimo ok, bueno, por ahora por el partido agrario, ah, podrían meter a la fuerza armada y creo que ahí se puede ser más rápido, ¿no? claro, ahí subió a 35, bien, bien, me interesa pasar esto porque claramente como estamos perdiendo 30k no vamos a llegar muy lejos con 30k en déficit podríamos bajar un poco, yo creo que podríamos bajar un poco los salarios militares, por ahora obviamente, por ahora tenemos mala capacidad de tributar y eso también vamos a tratar de arreglarlo en nuestras tecnologías, si nos fijamos estamos desarrollando ahora mismo la banca que precisamente nos va a dar un poquito más de acuñación y un poco menos de interés que es efectivamente lo que nos está agobiando tanto así que muy bien, en ese aspecto vamos bien el piricismo se está desarrollando, lo tenemos colocado, también comunicación de masas porque no podemos llegar y empezar a desarrollar tecnologías de nivel 2 si no hemos terminado todas las de nivel 1 bueno, nos va a costar mucho, mucho, muchos puntos entonces nos quedan 16 meses por hora por banca muy bien, ciudad de la abundancia, muchas gracias imitación extranjera ok, ganamos probabilidad de éxito ok, o las fuerzas armadas se enojan un poco, están bastante felices, eh y ganamos tiempo de promulgación y probabilidad de tiempo, yo prefiero eso, osea, se va a hacer más rápido cierto, se va a morar mano menos entre tics y aparte va a subir nuestro éxito un 44% osea, es probable que dentro de poco veamos a Socoto con un presupuesto positivo ahora, nuestro sector de la construcción es bastante pequeño todavía tenemos 37 y estamos en edificios de madera mmm... igual podríamos cambiar mire, quiero ver cómo se desarrolla este tema de la tributación per cápita si lo logramos sacar y ganamos plata entonces yo subiría el sector a un nivel más alto pero quizás bajando el número de sectores osea, podríamos sacar uno en venir qué se yo, como como parar el cambio de hecho, podría cambiar uno en venir ahora claro, perderíamos 2k eh... ok, una revuelta a ir eh... tienen solamente una brigada de hecho, tienen dos ahora, wow dos brigadas mientras nosotros tenemos 81 esperando obviamente no vamos a mandar a todos nuestros generales pero, bueno bien, subió otro un poquito más la promulgación el éxito de promulgación 44% sigue estando decente osea, es como casi un tiro de moneda pero el problema es que no avanza osea, está en consideración ok todavía nos queda un poquito tenemos hasta 3 revés antes de que se anule pero bueno y yo recuerdo en los comentarios también me habían mencionado tío Skull pero sabe que cambia algunas cosas que si yo eh... quiero cambiar monarquía pero si se fijan nadie está a favor de cambiar la monarquía la única gente es la élite intelectual pero no tiene el peso suficiente entonces monarquía lamentablemente nos vamos a tener que quedar en monarquía yo no quiero quedarme en monarquía ok muy bien, están avanzando eh... yo no quiero avanzar en monarquía eh... voto por propiedad bueno, voto por propiedad está bien podríamos inventar un poco más pero creo que por ahora con que la gente vote está bien eh... burócratas por nombramiento me gustaría sacar también este le da mucha fuerza a los terratenientes teníamos ejército profesional y nos vamos a quedar en ejército profesional ese no es problema eh... y en las demás leyes bueno, obviamente fuerza policial local queremos pasar a específica de nuevo para sacarle valor a los terratenientes pero por ahora me importa mucho el dinero ya pasamos a consentimiento estamos a punto de entrar en bancarrota así que vamos a tener que subir un poquito el... el dinero acá eh... rayos vamos amigos, estoy contando contigo estamos a... pero... a muy poco de entrar en bancarrota estamos perdiendo dinero eh... eh... es solamente la inflación el internet que nos está agobiendo a ver, vamos a pausar la... vamos a pausar... pausar todo nomás ok, ahora sí estamos ganando plata tenemos pausada la construcción lo cual no es lo... no es lo ideal pero por lo menos nos da un poquito de vida mientras sacamos la... el consentimiento ah, espérate, no no, no puedo espérate, no mi gobierno tiene legitimidad suficiente ilegítimo no ok a ver, pausemos pausemos, pausemos a ver ah... yo sé que la población a ver, ya vamos a tener que sacar esto ok, con las fuerzas armadas podríamos seguir terratenientes quieren formar parte del Partido Consuelo yo sé que me importa a mí bueno, ok igual... ah... lamentablemente están ahora en el gobierno pero... ay señor bueno, bajó un poquito pero creo que vamos a poder seguir avanzando ah... sí, está avanzando ok dolió, ojo pensé que la habíamos visto bueno, estamos ganando de nuevo más dinero la gente se está volviendo un poco más radical esto es un problema que apenas tengamos tributación per cápita yo creo que se va a arreglar creo que íbamos a ganar a... claro, 34k o sea, efectivamente podríamos bajar a... a impuestos medios eh... nuestro... nuestro... nuestro impuesto, ¿cierto? claro... eh... podríamos llegar a salarios medios y aún así construir entonces... eh... Partido Agrario ¿cuál es el Partido Agrario? bueno, obviamente el de la población rural mientras es el Partido Libre Campista honestamente apoyo antiimperial eh... Partido Agrario mmm... sin asuntos coloniales no, la verdad es que me... me gusta tener asuntos coloniales no... no creo que lo vaya a cambiar pero los terratenientes sigan ganando... mucho espacio ah... yo creo que podría sacar algún fomento de algo de la promoción por esta escuela ah... ah... finalmente... bueno, ahora tenemos tributación basada en terrenos o sea, per cápita, perdón a partir de tributación basada en terrenos ahora sí estamos ganando plata vamos a bajarle finalmente finalmente vamos a poner estabilizar todo nuestro... nuestro presupuesto y vamos a ponerle play no más a la construcción ok, estamos perdiendo 15k con la construcción eh... jejeje vamos a... vamos a dejar de hacer eso muy bien, ya tenemos fuerza policial específica efectivamente destruyendo lo que es el poder de los terratenientes eh... ahora hay que seguir trabajando en más leyes más leyes eh... burócrata hereditario no creo que lo vayamos a poder pasar está la gente muy enojada aparte de que la única persona que lo apoya son la... eh... donde está aquí la élite intelectual ah... podríamos hacer un pequeño cambalache ok... burócrata hereditario probabilidad del 11% o sea... muy poca, muy poca, muy poca pero bueno creo que... creo que sude algunas cosas multiplicador de burocracia capacidad... uh... capacidad tributaria bueno, eso me interesa harto vamos a ver si pasa tiene un 11% es un poco improbable pero hay que intentarlo de todas maneras eh... lo que sí es algo extraño es como que estoy perdiendo dinero eh... si fíjate estoy en 10k como que mi... mi balance como que sube y baja lo que es raro porque mi interés siempre va a la baja cierto, estoy ganando dinero y estoy metiéndole dinero para bajar el interés sigo construyendo construyendo minas de carbón eh... estoy construyendo también las minas de hierro lo que me permite, cierto mejorar un poquito la eficiencia estoy teniendo un poquito de problema acá eh... claro, un poquito de problemas con la infraestructura pero creo que de eso se están efectivamente se están encargando mis capitalistas muchas gracias capitalistas pero bueno, estamos ganando entre 10k más o menos 10, 11k, bajando un poquito a 8 bajando a las 53k de interés que tenemos, imagínense lamentablemente con el presupuesto el máximo lo cual va a... a sufrir mucho por las radicales eh... de hecho justo ahora mismo tenemos una revolución contra los derechos hereditarios no me interesa eso la verdad los terratantes se pueden enojar todo lo que quieran de hecho enójense para que así podamos sacar lo más rápido de este... de esta... de esta ley eh... la verdad con su cota es una campaña difícil ya... el tío Skull puede decir ah... yo juego mucho, juego muy pero la final... la campaña es difícil uy señores y señores y ahora sí estaba arreglando un poco más desarrollé un par de tecnologías en este caso banco central y archivos centrales y... eh... bueno, ahora estoy ganando plata ahora sí puedo bajar un poquito más cáchese, estoy en impuestos medios y ya estoy ganando 40k voy a seguir esperando a que baje eh... nuestro interés que ahora estamos pagando actualmente 20k está bajando rapidito muy bien y vamos a seguir mejorando nuestro... nuestro sistema de edificios muy bien, muy bien todavía no pasamos burócratas por nombramiento maldita sea eh... podemos perder un poquito de autoridad ok, no me interesa así que muy bien eh... debería empezar a bajar también nuestros radicales ya que no le estamos cobrando tanto dinero mmm... ya... ya, ok con esto me quedo tranquilo con esto me quedo tranquilo estamos actualmente en lo más bajo de los impuestos así que la gente debería dejar de enojarse perfecto ahora sí, burócratas por nombramiento los terratenientes bajan su poder muy bien, muy bien, muy bien intervencionismo mmm... podríamos pasar a lesafer mmm... pero no estoy seguro no... no... como que no me mata mucho lesafer por ahora podríamos cambiar sierra de fronteras aunque no sé si sea tan buena idea porque yo creo que... uuuh... Francia, en el mercado francés a ver, a ver, a ver, a ver actualmente en el mercado francés está caro como está el hierro mmm... el acero está un poquito más caro las herramientas están más o menos mmm... ya... bueno, la verdad estoy pensando honestamente mmm... no sé si nos conviene tanto el mercado británico me estoy fijando que el mercado francés tiene hartas cosas y específicamente tiene caros las cosas que nosotros estamos produciendo así que claro, estamos ganando 24k ok, bajó un poquito bajó? ah... bueno, bajó un poquito jajaja eh... pero bueno esperemos que Francia no... no implosione entonces de todas formas prefiero tener una alianza con Francia que con Gran Bretaña Gran Bretaña, la verdad a pesar de que tiene muchas batallones y flotillas nunca se mueve en ningún lugar del mundo así que... vamos a ver eso vamos a ver si también podemos firmar un pacto de defensa pero para eso necesitamos todavía movilizar mucho nuestros... nuestros soldados podríamos de hecho gastar un poco de dinero y mejorar nuestros soldados no sería una mala idea nos podría dar un poquito más de... de desarrollo nos podría dar un poquito más de desarrollo vamos a subirlo nomás un poquito un par de cositas acá vamos a ver si... mejora nuestra proyección de poder creo que subimos dos puntos al tiro de una o sea... muy bien bueno todavía estamos ganando alto dinero bajando nuestro interés yo con eso me he quedado tranquilo muy bien y ahora tenemos segregación racial lo cual espero baje también nuestros radicales porque me fijé que la mayoría la mayoría perdón de nuestros radicales están en estas provincias con otro tipo de esculturas sigamos el mapa de las esculturas digamos la gente que está más enojada son los beduinos y los beduinos están efectivamente en la parte este de nuestro de nuestro querido país a pesar de que están viviendo bien algunas personas no todos obviamente pero van bien bueno otra de las leyes que también quería pasar libertad de conciencia o separación total me gustaría la verdad separación total al tiro yo sé que va a ser enojar a la ulema zuni pero honestamente no me interesa mucho no podemos cambiar a reandatero agrícola a pesar de que mucha gente está de acuerdo porque no tenemos simplemente fondo mutualista estamos desarrollando por ahora donde está claro trabajos por turno después alcantarillado moderno y fondo mutualista está mucho más abajo de nivel 3 así que no va a poder desarrollarlo todavía vamos a tener que pausarnos un poco ya de que viene viene sí pero hay que tener paciencia así que así que bueno yo creo que voy a dejarle el episodio hasta acá chiquillo la verdad es que estuvimos harto rato más de lo esperado yo no sé cuánto dura el episodio pero creo que estoy bien eh logramos sacar a Sokoto adelante lo estamos ganando plata con los impuestos más bajos estamos construyendo con 100 eso significa que podemos seguir expandiendo nuestro modelo o yo creo que lo voy a hacer al tiro voy a mejorar mi ejército al máximo vamos a ver cuánto nos cuesta seguimos ganando plata bueno estos quieren tener religión de estado no importa lo vamos a dejar para el próximo episodio señoras y señores si les gustó el video pueden dejar su like suscribirse aplicar la campanita para recibir todo tipo de notificaciones obviamente un comentario estaría muy pero muy agradecido así que nos veremos en la próxima este día jueves el día mañana jueves atentos a las 6 de la tarde van a ver algo especial acuérdense también que tenemos un discord del canal el link está en la descripción y se pueden meter para eh hablar todo este episodio estamos ahí cierto divagando algunas veces en el disco así que eso fue chiquillos el tío Skult y como siempre se despide